San Francisco de Macorís, como el que va hacia Villa Tapia, se encontró una mosca, se encontró varias moscas y varios frutos también con presencia de larvas, de mosca. Cuando la mostramos a algunos amigos técnicos que tenemos, unos decían que era mosca del Mediterráneo y otros decían que era mosca del Caribe. Tras la denuncia hecha por el director de la Oficina de Medio Ambiente del Ayuntamiento desde el municipio de San Francisco de Macorís, Fulgurinha, de la existencia de la mosca del Mediterráneo en una comunidad de esta ciudad. Hoy el director de la Regional del Ministerio de Agricultura, Ramón Padilla, negó la veracidad de esta información. Pues que eso es un error. Aquí se detectó mosca del Mediterráneo en el este del país. ¿Usted recuerda una vez que nosotros estuvimos distribuyendo unos ajíes morrones? Porque el Ministerio de Agricultura, para que nuestros productores no quebraran, compró el ají como se preparó con una caída y se lo distribuyó gratuitamente a la población. Durante prácticamente dos años, estuvimos trabajando con mosca del Mediterráneo, colocando trampas con seromonas sexuales y también colocando trampas alimenticias. Fuimos atrapando las moscas y hoy en día, la UISAC, que es una organización internacional que se encarga de la sanidad a nivel del mundo, y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, certifican que la República Dominicana esradicó mosca del Mediterráneo. Padilla dijo estar dispuesta a visitar la zona posiblemente afectada con la plaga. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.